Un gusto saludarles en este marzo 6, en este día miércoles, el texto de San Mateo dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No he venido a abolir la ley o los profetas. Evidentemente, nosotros entendemos una continuidad en la revelación de Dios. Todo un caminar. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha venido respetando el ritmo de la humanidad para ir comprendiendo las cosas. Dice Jesús, yo he venido a darle plenitud, no he venido a cambiar la ley. Obviamente nos damos cuenta que Jesús nos ayuda a reinterpretar muchas cosas que eran mal interpretadas. En este caso tenemos, por ejemplo, el tema del sábado. Hay una manera de entender el sábado, pero con Jesús se reinterpreta. También con Jesús vamos comprendiendo de una manera nueva otro tipo de preceptos, como por ejemplo el distanciarse de los deprosos, de los paganos. Eso era un precepto, esa era una ley, estar distante de ellos. Pero Jesús en su actitud de cercanía y misericordia va ayudándonos a tener otra visión de estos preceptos y de entender que el precepto por encima de todos es el precepto del amor. Así que continuemos en este caminar cuaresmal, entendiendo que el Señor viene a ayudarnos a entender mejor la ley para vivirla en ese marco nuevo que es la experiencia del amor. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad